¡Bien y bien y bien! Mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a MagicBlogTK. Hoy es martes, comienza el evento de mitad de semana, ya sabéis que llevamos ya unos cuantos meses con el evento de, primero, viernes, y luego lo cambiaron a martes. Pero bueno, la cuestión o lo importante es que es un evento que es gratuito y como podéis ver aquí, te regalan un par de cartitas con las dos primeras victorias. Puedes jugarlo todas las veces que quieras y esta semana nos toca Omnisciencia. ¿Qué es Omnisciencia? Omnisciencia es que puedes jugar tus cartas gratis. Es un modo de juego totalmente surrealista, no es nada, digamos, oficial o competitivo, es simplemente para pasar el rato, pero creo que estos vídeos que hago aquí en el canal, aquí en YouTube, ya sabéis que tienen que ser también divertidos y entretenidos y creo que nos vamos a reír jugando este Omnisciencia. No hay mucho que explicar, te dan solamente tres cartas y puedes lanzar los estritos de tu mano gratis, directamente gratis. Entonces, esto lo hemos jugado aquí muchas veces en el canal en formato draft y tú básicamente en draft de Omnisciencia lo que hacías era a lo mejor elegir cartas que te permitiesen robar otra carta. Sea la que fuese, siempre era la mejor opción, ¿no? Y luego pues algunas cartas muy poderosas que ganen a partidas solas, ¿no? No te preocupas nunca por el coste. Y aquí va a pasar lo mismo, solo que el mazo viene preconstruido. Tiene un montón de cartas que ahora vamos a ver. Y por cierto, te dan cinco manás, uno de cada color para cada turno, ¿vale? Que puedes utilizar una vez por turno esta habilidad porque hay cartas, yo que sé, que a lo mejor tienen habilidades que cuestan maná y cosas por el estilo. Dice aquí, inspeccionar mazos del evento, entras y solamente hay un mazo de evento, o sea que todo el mundo va a estar jugando lo mismo, lo cual creo que es una pena, es un mazo de 140 cartas como podéis ver ahí. Y es una monoblack, realmente es una monoblack. Como podéis ver tiene muchísimas cartas negras y bueno, tiene alguna carta multicolor, pero todas las cartas multicolores tienen color negro también. O sea que básicamente es un evento negro y bueno, supongo que quizás sea por el tema de Halloween que fue el otro día, ¿no? Y a lo mejor tiene algo que ver. Bueno, vamos a jugarlo sin más. Es un evento, me gusta mucho jugar estos eventos, ya sabéis, cuando hacen momir, cuando hacen omnisciencia, cuando hacen eventos, digamos, de formatos alternativos, es decir, jugar Magic de una forma distinta es algo que me encanta y es algo que creo que deberían potenciar, ¿vale? Hay muchísimas formas de jugar Magic, se puede jugar de muchas formas, aparte de las oficiales o competitivas, y creo que explora un poco ese camino. Afortunadamente tenemos Magic Arena y en Magic Arena de vez en cuando, bueno, algunas semanas nos ponen estos eventos especiales con formatos curiosos, como es el caso de Omnisciencia, ¿vale? No está mal, destruyo cualquier criatura y escrutas, toque mortal es un 5-5, este es un 4-4, vuela, toque mortal prisa, toque mortal a mis criaturas y destruye planes walkers. No son muy buenas ninguna de las tres, yo creo. Como digo, lo más importante son cartas que roban, pero el mazo está preconstruido, o sea, no sé si va a haber cartas mejores que estas, sinceramente. Sale el rival, por cierto, eso es bueno y malo a la vez. Es bueno porque nos da una carta extra, y como he dicho, la ventaja de cartas es muy importante. La fuerza es la fuerza mayor de las criaturas en su cementerio, un 3-3 tiene en su cementerio ahora mismo. Ojo, esta tiene retrospectiva, la puedes jugar desde el cementerio. Por ejemplo, el maná que te da el emblema de Omnisciencia, lo... ¡Holo! Rebatir descarta una carta a este bicho y hay que matarlo, o nos gana la partida el solo. Nos va a suponer descartar esto, seguramente. Sí, sí, sí. No podemos tontear con este bicho, con el... Sí, sí, sí. Tenemos que rebatir descartando una carta. Es que esto gana la partida el solo, en dos ataques está ganado. Muy absurdo, ¿no? Tenemos que descartar esta cosa que es muy mala. La vamos a hacer. Metemos aquí el Zagras, este ladrón de... de ratidos. Abre, escrutar. Esta no es mala, yo creo. Y esta, esta es la misma que tenía, que tiene nuestro rival. Y tampoco creo que sea demasiado buena. En cambio, el vínculo Inquebrantable... Por cierto, el mazo, que no lo he dicho. Vamos a tirar las dos al cementerio. No lo he dicho, el mazo no lleva tierras. O sea, es decir, es un mazo de 140 cartas sin tierras. ¿Por qué no lleva tierras el mazo? Porque no hacen falta, porque todos los hechizos son gratis. Y el maná activado que puedas activar de alguna criatura, por ejemplo, de algún permanente como este de aquí, lo pagas con el propio emblema. Bueno, tenemos un 5-5 a toque mortal que se carga su 4-5. Lo que me preocupa es que nosotros hemos vaciado nuestra mano y el rival tiene una carta en mano todavía, que muy probablemente sea algún tipo de anticriatura. Eso os voy avisando, ¿no? Por eso, mi tentación de quedarme el vínculo Inquebrantable en mano inicialmente. ¿La reunión podría tampoco? Veis, tenemos que sacrificar una criatura. Yo creo que vamos a sacrificar el 5-5. Espero no acabar arrepintiéndole de sacrificar un 5-5 y dejando un 4-4 en mesa. Lo que pasa es que el 4-4 tiene volar y tiene prisa. Así que creo que es una justificación suficiente para haber elegido eso. Sabía que eran anticriaturas porque no tenía mucho sentido que se quedase una carta en mano sin jugar en un formato en el cual puedes jugar las cartas gratis. Me preocupa, ya digo, un poquito la reunión podría que pueda hacer en cualquier momento, como estáis viendo, y poner ese token 2-2 con descomposición. Así que realmente la carrera de vidas va a estar muy igualada, pero creo que un poco hacia nuestro favor, porque él va a pegar una vez con el 4-5 y el 2-2. Esperemos que esto no crezca mucho más. Por cierto, que he salido aquí al cementerio. Como veis, hay cartas de todas las colecciones del juego. Aquí de Dominaria, de Teros, de Innistrad, Midnight Hunt, de Forgotten Realms, La Guerra de la Chispa... O sea, es un evento con un mazo preparado que han preparado ellos. Bueno, yo no sé si tienen ahí un chimpancé que elige las cartas y monta el mazo de 140 cartas. ¡Guau! Problemas. Menos mal que tenemos toque mortal. Ah, no, pero esto hace sacrificar. ¡Guau! ¿Qué es esto? Tampoco está mal, un 8-8. Vale, un 8-8 que... Ah, vale, vale. Me da a elegir entre las dos formas de pagarlo. Pagando 8, que no tenemos mana, o pagando 0, gracias a la emblema de Omnisciencia, ¿de acuerdo? Por eso me han saltado diferentes opciones y luego la opción de ciclar aparte. El 8-8 bloquea el 5-5. El problema es este 5-5, Goremet. O ventaja de cartas, como os he dicho antes. La mejor estrategia o la mejor cosa que puedes tener un mazo de Omnisciencia son hechizos que roben cartas. Es muy random, ¿vale? O sea, es decir, aquí no va a primar mucho... Es un formato muy random. Aquí no va... ¡Guau! No podemos jugar el troll. Porque le damos 3 cabras. Y esas cabras cuando mueran roban cartas con ellas. Y gana vidas. ¡Guau! Vaya robo, qué pena. En cualquier otra situación habría sido muy bueno. Lo tenemos que jugar, obviamente, pero para bloquear. Así que lo que voy a hacer es... Atacar de 8. Que no está mal. Atacar de 8 con toque mortal. Se un bloquea. ¡Uh! Eso está bien. Bueno, más que lo que os he dicho, que es que él gana vidas y roba carta. Entonces, ¡buah! Las 3 cabritas para ti. No tenemos más opción. No le hemos dejado... O sea, hemos jugado esto después del ataque, obviamente, para que no puedas sacrificar una cabra y girárnoslo. Eso sí, ganaríamos 3 vidas y robaríamos carta, lo cual sería también bastante bueno. Nos quedan 11 de vida. Es decir, nos quedan 3 ataques de Goremet. ¿De acuerdo? Y bueno, el problema aquí, el gran desastre, es que él va a estar robando cartas extras gracias a la recuperación de las parra mohosas, ¿no? Carta muy buena, por cierto, en el limitado de M20, si os acordáis de ella, si la jugasteis. ¡Guau! Le ha salido muy bien al rival, ¿eh? O sea, ya digo, este formato es muy grande. Aquí no depende mucho de tu habilidad y cómo juegues, ¿no? Depende más de las cartas que te salgan. Y tampoco me he mirado el listado de cartas. Como veis, eran 140 cartas. No me he puesto a investigarlas mucho y la mano que teníamos inicial, ahora que estoy viendo lo que hay, esto es mucho mejor que cualquiera de las cartas que me he quedado, o en lo planeswalker. Me he cegado un poco con el 4-4 prisa. Que bueno, en construido de primer turno un 4-4 por la prisa es muy bueno, pero en omnisciencia no es tan bueno como estáis viendo. Es muy fácil que te lo sobrepasen con una criatura mayor. Por cierto, vuela y arrolla, cuidado con esto. Y esto... Puede pagar 4 con el emblema de omnisciencia ahora mismo y hacer 2 daños a una de nuestras criaturas si quiere. Pegamos 16, o sea, es decir, la partida está perdida realmente. Un arrasador pirexiano. No llega en el mejor momento. Vamos a ver si sacrifica a una cabra. Ah, tiene que sacrificar la cabra. Es que la peor criatura que nos podríamos robar es troll del puente traqueteante, teniendo en mesa una recuperación de paramosa. Es que no tiene sentido que no haya girado el troll porque sale ganando él más que no. Bueno, probaríamos cartas, eso también es cierto. Vale, me la voy a jugar. Me la voy a jugar, es decir... Ah, no, sí, hemos perdido. Sí, las dos vuelan. Me la voy a jugar a ver si bloquea con la voladora. No va a bloquear con la voladora si es que tiene letal si no bloquea con la voladora. No tiene por qué bloquear siquiera. No, 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 era tontería. La primera partida nos ha dado muy malas cartas el juego inicialmente. Yo pensé que iban a ser buenas y no, no, en absoluto. Me mola mucho este formato, ya digo. Pero claro, en Limitado, en Raft, eliges tú las cartas que tiene el mazo. Aquí te vienen ya predefinidas. Y pensé que era una mano decente, pero ahora no. Viendo las cartas que hay, la verdad es que entre la mano inicial que era muy mala y luego las que hemos ido robando, que eran peores todavía, sobre todo en función de lo que roba el rival. Madre mía. Vamos a jugar la siguiente partida. A ver esta partida qué tal. Y la mano que nos dan, un 6-6 muy potente, un 3-4. ¿Veis? Es que estas manos pueden parecer buenas. Vuelve a salir el rival, por cierto. Me parece muy buena la mano, pero no lo es, ¿no? Venga, vamos a apostar más a lo grande. No vamos a apostar a por cartas más potentes. Tienes un Molian gratis, aprovechalo. Pero bueno, pues nos dan otra vez la misma carta, que creo que está decente. Esta puede ser buena en este formato y esta no es muy buena. Pero no vas a hacer Molian. Nunca hagáis Molian en este formato. No hagáis Molian porque una... Bueno, salvo que sean tres cartas injugables, ¿no? Uh, esta es muy mala. ¡Guau! Vale, lo bueno con esto es que podemos matarle uno de los tokens. Algo es algo. Vea, vamos a darle si es que tenemos que jugar todo. Tampoco hay mucho misterio. Ahí molemos tres cartas. Se dispara dos veces la habilidad del Sabueso. Metemos el enjambre de esqueletos. ¿Esto es un zombie? No, no es un zombie. Habría estado gracioso. Y esto es un conjuro. Lo vamos a gastar porque si no lo gastamos... El otro objetivo con valor de mana, tres o más. ¡Ah, tres o más! ¿Sabéis qué? Había leído todo el rato tres o menos. ¡Problema resuelto! ¡Problema resuelto! Tres o menos había leído todo el rato. Como un smutzer. No sé si la conocéis, la carta del smutzer, que es prácticamente idéntica a esta. El producir asfixia. Que funciona casi de la misma manera, pero es inversa. Es de coste tres o menos. Y esto es de coste tres o más. Por eso me he confundido, ¿no? Vale, pues esto pinta bastante bien, sinceramente. Voy a... Yo creo que voy a atacar con... O sea, voy a sacrificar antes nada el presagio. Cualquier carta roba cartas es lo mejor de este formato. Ojo al sabueso, cómo hace perder vidas. Si es que solo con el sabueso ya prácticamente ganamos. Madre mía. Madre mía, esta partida está medio ganada ya. ¿La liamos con esto? Esto es muy malo, ¿eh? Esto es muy malo. Me da muchísimo miedo. Bueno, voy a atacar con los dos bichos que tenemos. Los esqueletos están obligados a atacar por el enjambre de esqueletos. Ah, me he hecho un bloqueo a uno de los esqueletos. Bien. Y me lo voy a jugar con el Rack 2, el fin del espectáculo, a ver qué ocurre. Esta partida ya está ganada, ¿vale? O sea, el rival tiene una carta en mano que no sabemos qué será. Ha salido bien el Rack 2, el fin del espectáculo. Metemos otro bicho aquí potente en mesa, sacaba el turno, el enjambre de esqueletos que pone dos tokens. Y, bueno, veis esta partida así totalmente absurda. O sea, nos ha salido muy bien todo y al rival, pues podríamos... No me lo puedo creer. Pues, bueno, da igual. O sea, el rival no ha tenido nada así muy potente y aún así este efecto ya de Dios casi no sirve de nada. Porque aquí pierde un montón de vidas y el enjambre de esqueletos va a seguir produciendo esqueletos todos los turnos, ¿no? No creo que recuperemos nunca el Ancestry Immortal. ¡Guau! Un 7-6. Lo que decía, vamos a matarlo. No permitáis que el rival robe cartas. O que tenga la posibilidad de llegar a robar. Cada jugador sacrifica tres criaturas y creo tres fichas de comida. ¡Guau! Pues se ha igualado la partida al final. ¡Ah, lo tonto! ¿Esto pone un 7-7? A la mitad de sus vidas. Pues tiene un 1-1. O sea, tiene un 8-8, ¿no? Vale, bueno, va a ser bueno el probar la muerte este. No ataca. Nada, vamos a hacer esto. ¿Podríamos haber aguantado un turno más? No, es que yo creo que no. Teníamos que atacar con el esqueleto. Ahí ponemos otra vez dos. Va a ganar solamente la partida el enjambre de esqueletos, el solito. Esto es instantáneo. O sea, que el juego lo matamos. Él ya está al top deck, ¿no? Hombre, tiene esta carta, ¿eh? El nexo de madera máscara le pone siempre un 2-2 todos los turnos, gratis. Que no está mal. Obviamente, bueno, 3-3 gracias a que es zombie. Bueno, es de todos los tipos de criaturas metamorfo. El más uno, más uno del dominio. Si no juega ninguna criatura, se la voy a matar. Quizás el enjardar la sangre lo podríamos haber guardado para alguna criatura más potente que él pueda tener, ¿no? Es que no tiene una criatura más potente en mesa. Prefiero aprovechar el... Si todos los distintos son gratis, siempre podría irme a esperar a mi turno, ¿verdad? Tampoco hay ninguna diferencia, sinceramente. Pues nada, atacamos de nuevo. Lo dejamos a dos de vida. La verdad es que estamos robando unos bichos terribles. Vale, 4-4 que le podemos matar, ¿no? Devoción al negro tendremos. Devoción al negro 2, creo. Y podremos matarlo. Así que es suficiente. Pues mira, hemos tenido suerte que haya jugado esto. Al menos así lo hemos aprovechado. ¡Ay, pimba! Menos mal. Esto es bestia. Estaba mirando el tipo de criatura porque esto regresa con 3 vampiros. No tenemos vampiros, así que no os preocupéis. Pues hemos ganado gracias al enjambre de esqueletos. Ya digo, el rival se ha quedado una mano bastante mala, yo creo, inicialmente. Bichos que son un poco mediocres. Tormento de Caderno que es un poco mediocre, como habéis visto. O sea, esta carta era muy random. El dominio de Liliana. O sea, te la tienes que dar en mano si tienes en mano varios zombies o algo por el estilo, ¿no? Si no... Yo creo que no merecía la pena. A ver, pensemos que el mazo es una mano negra prácticamente. Así que tenemos que tener por seguro que los mazos van a tener zombies, vampiros y cosas de ese estilo, ¿no? No, somos letales. O sea, el rival podría rendirse ya y jugamos la siguiente partida. Porque esta partida ya no va a ningún lado. Las fichas de tesoro no son muy útiles. Ah, ven, atacamos y se acabó. No son muy útiles en un formato en el que los hechizos son gratuitos, ¿no? Ah, bueno, pone un token 2-2. No me acordaba del token 2-2 que podía poner. Aún así se queda a 2 de vida. Jugamos otra criatura. Aquí intercambia. En lugar de bloquear a un 2-2, podría haberse quedado a 1 de vida. Pero ponemos otra vez dos zombies gracias al enjambre de esqueletos. Se está largando esta partida porque el rival no se quiere rendir. Y tenemos ahí un 6-5 bastante pepino. Ya, o sea, salvo que se robe otra ira de dios, la partida está ganada. Ahora hace, venga, yo que sé, ¿qué removal habrá en el mazo? Habrá una lluvia de sangre, por ejemplo, ¿no? Ahora hace lluvia de sangre y digo, cuidado, que es un mazo de 140 cartas. Como talla stop de que ha dado la única lluvia de sangre de todo el mazo que era el único removal masivo que tenías. Aparte de la última tentativa. Vale, los tokens 2-2 no pueden bloquear. Los tokens con descomposición estos que ponen este tipo de cartas. Así que ahora sí que ha perdido. ¿Por qué nos haces perder el tiempo? A mí y a todos los que están aquí delante viendo el vídeo. Vale, tiene dos bloqueadores pero nosotros tenemos cuatro atacantes. ¿Veis? Hay mucha morralla. Muchos bichos muy malos. Por 6. Bueno, es que da igual el coste, ¿no? Por un 5-3. Con una habilidad de morirse. Una habilidad cuando se muere. Muy mediocre. Entonces aquí lo que estáis viendo es que... Por eso ya la mano de la primera partida me la quedé. Dije, será una mano normalita o buena incluso. A lo mejor en el mazo. Pero luego ya hemos empezado a ver ahí planeswalkers y cartas bastante potentes. Todo lo que sea robar cartas es lo mejor en este formato. Venga, va. Primera victoria. Se ha hecho de robar pero la hemos conseguido al final. A ver la recompensa. Vamos servidores que vosotros podéis. Y de recompensa me das... Ya verás. He hecho clic sobre la propia carta y me la ha quitado en medio. Era una mítica, por cierto. No me ha dado tiempo a ver qué mítica era. No la hemos podido ver. Pero era una mítica. Y no sé si eran 20 gemas o 40 gemas, mejor dicho. Probablemente ya tendría 4 copias de esa mítica porque tengo 4 copias de la mayoría de las míticas del juego. Igual que de la mayoría de las raras. Aunque siempre viene alguien. Oye, tal, juega este mazo con esta carta. Y resulta que no tengo las 4 copias de esa carta porque esa carta es malísima. Y pasa mucho. Esto tiene destello, lo cual es interesante. Esto es malo. Esto es bueno. Esto es malo. Esta mano es bastante mala. Y esta mano... Esta mano mola muchísimo. Quico con el final dramático, con el comerciante. Es un montón de daño. Además me lo iba a quedar, sí o sí. Creo que esta mano es bastante buena. Solo con esto empezamos con un drenar vida de 8. A la venga, primer turno. Te dreno 8 de vida. Eso sí, ya está. Se acabó nuestra partida. Porque a partir de aquí tenemos 2 bichos mediocres en mesa. Y un encantamiento que no va a hacer demasiado. Y ahora va a jugar 3 bichos 8-8. Eso veis ya. Empieza con un 4-4 vuela. Que encima hace daños. Y encima los puede hacer los daños porque tiene maná que ya sabéis del emblema. Un 4-3 vínculo vital. Bueno, que va a recuperar las vidas que perdió. Y un 2-1. Vale, que es el típico hechizo de estos. Además tiene perturbar. Claro, si muere lo puede jugar desde el cementerio. Saca maná, ¿de acuerdo? De la omnisciencia para hacer daños. Con lo cual le pone un contador más uno, más uno. Y yo ya no puedo ni atacar siquiera. Bueno, os voy a decir que un Ashok nunca está mal. Cualquier Plainswalker es bienvenido siempre. No digas que su última carta es un contrahechizo. Bueno, a lo mejor hay algún contrahechizo. Vale, esto hace reanimate de un cementerio. Podemos recuperar una carta de un cementerio. ¿Pero esto exilia criaturas? Podría funcionar. Sabes, atacar con este y devolverlo al juego. Tiene toque mortal. Incluso con este no nos importaría que se muriese. Y reanimarlo. Es que es menos 5, espérate, es menos 5. Vamos a hacer el más 2, lógicamente. Estaba yo pensando hacer el menos 5 cuando no tenemos ni siquiera... Pues está eso que es muy malo. De Eteros ya ni me acordaba de él. Y esto no es mala. Vale. Son muchas cartas que no sabes lo que hacen. Son cartas muy, muy raras. Vale, jugamos esto con el mana que tenemos. Y ponemos un 2-2. Y nada, nos tenemos que quedar bloqueando. Nos va a matar a Asiok, ¿vale? Porque él la habilidad del emblema la puede hacer cada turno en el suyo y en el mío. Así que esto sube a 6-6, vuela, ataca a Asiok y nos lo mata. Así que nuestro gozo ha durado poco, ¿no? Esta carta es bastante mala, ahora que me doy cuenta. Podemos exiliar criaturas de nuestro cementerio, rojas, blancas o negras, para crear copias de esas cartas, pero que sean 1-1s. Vale, si creamos copias de comerciantes, tendríamos que haber atacado quizás para que se muriesen y poder activar la venganza. Esta, vamos a hacerlo de hecho. Este bloquito ahí para que se muera. Y este bloquito ahí, no, porque no se... No. Quiero que se muera el comerciante. Porque hace un dronar vida bastante gordo, pero también quiero que se muera el glotón ese. ¿Cómo lo hacemos? Voy a hacer doble bloque ahí. Bueno, si no se muere tampoco es el fin del mundo, sinceramente. Te voy a bloquear solamente con el comerciante planizo de Esfodel. Y lo volveremos al juego con la venganza esta de la cría. Con la devoción a negro que tenemos, que es bastante grande. Oye, por cierto, y el token 2-1 que ponemos con el final dramático, que ya me estaba olvidando de él. Un 3-2 vuela, por cierto, porque tiene más 1-1. Nos mata el volador, ¿vale? Es verdad, inevitable. Era la habilidad. Esto era obligatorio, o sea, teníamos que poner el token, no era una decisión. Uy, madre mía. Le han salido unas cuantas cartas bastante buenas a nuestro oponente. Mis ventajas de carta. Recupera una carta del cementerio, 5-5 toque mortal. Y 5-4 arroya. Pues no sé muy bien cómo... Uy, esta es buena. Bastante buena, de hecho. Os voy a moler unas poquitas cartas. Bueno, unas poquitas, una, desgraciadamente. Entonces, se activa el circondra dos veces, ¿vale? El circondra tiene un texto largo y complicado. Os lo dejo ahí para que lo leáis, ¿vale? A ver, ahora disparamos la venganza de la cría y exiliamos esto. Para hacer el drenar vida enorme del comerciante, que es de 11. Es de 11 este comerciante. Nos lo mata. Vale. Esto pega 9, pero tenemos 39 vidas. Se queda a 1 de vida el rival. Y yo creo que ya ganamos, ¿no? Hemos tenido un poquito de suerte, la verdad, al final. Estaba yo muy preocupado porque pensaba, al final vamos a perder todas las partidas que estamos jugando. ¿Qué pasa aquí? No, no, esta partida la hemos ganado gracias al circondra. Bueno, a que lo hemos pensado bien. Que hemos dicho, bueno, claro, dejamos que se muera el comerciante. Y entonces lo resucitamos con la carta esa mala, entre comillas, que al final es la que nos ha dado la partida, ¿no? Y vuelve como un 1-1, pero no importa. Venga, a ver si me deja ver la carta. Esta vez. 20 gemas, qué bien. Ah, una carta de Caldain. Tengo 4 copias de Caldain, me enteras. Así que de la mayoría de las colecciones tengo 4 copias de todas las cartas. Y si alguna colección me falta algo es porque la he jugado un poquito menos el draft y me falta alguna rara mala que no son buenas, que no se juegan y por eso no las he conseguido ni con comodillas ni con nada. Bueno, me lo he pasado muy bien, la verdad. Y es una pena que sea solamente a 2 victorias. Me lo haría que fuese a 5 victorias y hubiese más recompensas, ¿no? Más raras regaladas o algo por el estilo. A ver si lo hacen de esa manera algún día. Bueno, pues nada más. Espero que el vídeo os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. Hasta luego. ¡Gracias!